Quisiera ser el daño que escapa de tu risa. Alejandro Sanz ha conseguido batir todos los récords. En tan solo media hora, el cantante ha agotado todas las entradas para su próximo concierto del 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón. La expectación era tal que desde primera hora de la mañana la web de venta de entradas estaba colapsada, algo muy similar a lo que ocurrió el pasado miércoles con la preventa de entradas. Colas virtuales de más de 35.000 personas que se han sumado a la espera en muchos centros de El Corte Inglés, donde también se habían puesto a la venta las localidades. La venta oficial comenzaba este viernes a las 10 de la mañana para terminar media hora después con el cartel No hay entradas. Muchos fans se han quedado con las ganas de poder disfrutar de este espectáculo donde el artista repasará los temas más icónicos de su disco más, acompañado de grandes artistas entre los que suenan Shakira, Malú o Maranzoni. Con las entradas repartidas ya por toda España, solo queda esperar que llegue el 24 de junio para poder disfrutar de lo mejor de estos últimos 20 años con Alejandro Sanz.